Vamos a asistir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la Asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Giondi. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática porque, primero, ella significará la normalización constitucional y la pacificación democrática de los argentinos. Y, segundo, el programa que la obligue será una garantía para el progreso de la nación y el bienestar del pueblo. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Por el Partido Demócrata Progresista, el doctor Díaz Saral. El Partido Demócrata Progresista viene sosteniendo desde mucho tiempo atrás la necesidad de unir las fuerzas democráticas para recuperar, mediante la acción común, la normalidad constitucional y la plenitud del régimen democrático abasallado por la... Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. Torcineros. No permitamos que el pueblo argentino se envilezca tolerando en silencio una dictadura. Por el Partido Socialista, el señor Solari. Antes que una agitación electoral y más que un esfuerzo con mira exclusiva al proceso comicial, los socialistas actuamos en la Unión como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentinas, amenazadas por la dictadura que humilla a la patria ante propios y extraños. Y finalmente el doctor Cisneros consagra la Unión Democrática. Señores delegados, debo comunicarles que la Unión Cívica Radical ha aceptado la invitación que le formularan los partidos políticos socialistas, demócratas, progresistas y comunistas para constituir la Unión Democrática y luchar juntos contra la dictadura y el continuismo militar.